Bueno, vamos a ver quién va a abrir los Grammys. ¡Qué emoción! No sabemos quién será. Vamos a ver. Con toda. Vamos a ver. La música. La música. ¿Quién es? Luis Ponsi. Agnes Aguilar. ¿Qué está en lo dado? Anita. Chiquis. Nicky Jernan. La familia. Carlos Línez. ¿Qué es lo más importante de la música? Ajá. Ahora Ponsini. Vamos a ver quién va a abrir. A ver, a ver. Qué emoción. Qué emoción, qué emoción. Aquí, a ver es lo más importante. Es lo más importante de la noche. Claro. A ver. Es una mujer. Wow. Se ve. Esa silueta es de Anita o de... Talía. Puede ser Talía. Sí, Talía. Guau. Guau. Era lo que yo estaba esperando. Mira, qué linda. Qué hermosa. Se ve lindísima. Guau. Anthony. Estoy... No. Vamos. Que no canta, ¿no? Dicen que no canta. Dicen que no canta. Sí, miren, ¿sabes? Yo sé que ya canta. Es canta. Genial. Y ahí. Guau. Guau. ¿Sabes que falta Anita? Y Anita va a cantar a cantar a cantar a cantar a los solís. No sé. No sabemos nada. Eso fue sorpresa para todos. Vamos. Haces falta. Laura, Laura, Laura Pausini. Laura Pausini. Tienen que una tipo de voz. No, o sea, preparamos. Exacto. Latinoamérica están en la casa para la ventana. Están abriendo con los mejores cantantes cantinos que hay en este momentico. No en este momento. De trayectoria. O sea, gente con fundamentos, ¿no? Leyendas. Leyendas. Podríamos llamarlas así de otra forma. Vamos a ver quién viene. Está en vivo. Muy lindo. En vivo completamente. Sígueme a mi bebé cuando el suelo va. Wow, qué bonita armonía se ve en los tres. Bueno, vamos a listarnos ahorita porque vienen las trofas fuertes, fundamentales. ¿Cuál es la que no hay nada más difícil? Así, vamos a ver cómo suenan estas tres voces latinas. Quieren ver quién es que sube más el vibrato hasta arriba. Vamos, vamos a ver ahí. Que tienen una batalla ahí. Vamos. Claro, tenía que ser Laura. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué monstruo! ¡Qué armonía! O sea, la verdad. Pero falta una persona. Falta Anita, ¿no? Si tiene que estar Anita porque se le falta. ¡Guau! ¡Laura! Oye, estoy viendo como que una guerra de voz. Sí, como que los perros están muy armoniosos. Muy simpelizadas. Aquí no están viendo como que voy a tumbarte. O sea, como muy lindos todos. Muy lindos los tornos. Sí, vamos. ¡Guau! La patria se ve hermosísima. Pero se pone una quinceañera. Está hermosa. Y Fonsi está armonizando las voces con las dos. Le toca a Alfonso para estar en medio de esos dos monelones. ¡Guau! 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 O sea, Laura Pausini es una monstrua. ¿Pero no decían que Italia no cantaba? Mira. Eso que dije al principio, ¿no? Que yo desde que ya hice su en vivo, su primera fila, yo me comprobé que ella cantó. Porque yo tuve la oportunidad de verla en vivo. Y canta en vivo y canta muy bien. Y lo hizo muy bien. Y ahora Luis Fonsi también. No tengo nada malo que decir. La verdad, de los tres, yo usé un espectacular. Creí que iba a estar a Anita y lo volvamos a enseñar porque creo que iba a estar porque... Pero hay que terminar de ver. Ponte que llegue a alguien. Porque no va a terminar bailando salvo ahí. ¡Tac, tac, tac!